Hola que tal amigos de Android 6, soy Francisco Ruiz y ya estoy aquí con todos vosotros esta vez para según os prometí en el vídeo de comparativo que hice comparando las velocidades de LG G2 contra LG G3 os dije que os presentaría la ROM que estaba utilizando en el vídeo la ROM para el G2 que era un port propio del G3 ya que simula, bueno simula no, esta instalado, osea esta portada directamente desde el firmware original del G3 bien, hoy os la voy a presentar y en el post de Android 6 os voy a explicar paso a paso el proceso de instalación bien como podéis ver tenemos la funda QuickWindow totalmente funcional para esta ROM el doble toque, podemos cambiar el tipo de reloj predeterminado vamos a seleccionar otro y veréis como funcionan todos a la perfección vamos a darle así este reloj es un poco de diseño vamos a cambiarlo por otro y os voy a enseñar los modelos que hay aquí tenemos un reloj clásico y ahora tenemos los relojes con fondo negro en el que van a ir cambiando los números el color de los números y el propio del tiempo nos indica el tiempo que va a hacer hoy bien desde esta desde estas opciones de la funda QuickWindow tenemos habilitados muchas más cosas que la original del G2 por ejemplo tenemos acceso al registro de llamadas tenemos acceso a la cámara para tomar una fotografía de manera rápida tenemos acceso a la música que esto si lo tenemos igual que en el que en las opciones del G2 original lo único que en estas opciones pues claro tenemos el reproductor de música original del G3 y por último tenemos un acceso a la aplicación de salud la de LG GGALT bien vamos a descubrir la funda para desbloquear el teléfono y os voy a enseñar las cosas principales que tenemos de la ROM bien aquí tenemos tenemos el launcher principal que es el launcher propio del LG como como podría venir en el LG G2 es el mismo launcher lo único que no tenemos os aviso en eso la rotación de pantalla la barra de notificaciones voy a borrar mis notificaciones lo podemos hacer de la misma manera que en el G2 tenemos habilitado la barrita para el brillo y para el brillo automático que funciona muy bien y un acceso directo al volumen desde aquí podemos entrar a todos los volúmenes del dispositivo y desde aquí pues tenemos los típicos widgets como tenéis como veis tenemos todas las aplicaciones de LG instaladas aquí tenemos el Quick Memo donde podríamos tomar notas de nuestra pantalla esto ya lo conocéis lo que tendríamos la última versión del Quick Memo que es la versión propia para el G3 donde tenemos más opciones para configurar o sea para realizar con la aplicación aquí tenemos para cambiar el libro de estilo donde podemos ponerle un color de fondo y bueno esto ya lo conocéis que es prácticamente igual que la del G2 lo que con un diseño renovado con más pinceles o más que nada es un su diseño gráfico diferente bien nos vamos a a seguir aquí vemos que tenemos el widget de música que es el el de la aplicación de música propia del G3 muy diferente a la aplicación de música en su diseño a la del a la del G2 en general las opciones son las mismas pero la aplicación está totalmente renovada tenemos la galería propia del G2 aquí la podéis ver donde podemos ajustar la manera de ver los 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 y tenemos las propias carpetas del del G3 todo el diseño es del G3 la cámara del LG G3 con sus opciones la opción de disparo por voz y la opción de la calidad tenemos desde esta misma opción para ajustar la calidad la calidad de la cámara y del vídeo y el modo HDR flash automático o darle la vuelta a la cámara una cosa de lo que tiene esta cámara que la del G2 es diferente es que cuando le demos a cambiar a modo vídeo no va a cambiar o sea cambia a modo vídeo pero empieza ya directamente la grabación en la cámara del G2 no pasa eso en la cámara del G2 ponemos modo vídeo y entramos en modo vídeo pero todavía no empieza la grabación aquí sí aquí nada más que le demos a modo vídeo como veis va a empezar la grabación aquí lo habéis visto he cambiado a modo vídeo vamos a darle la pausa por cierto la grabación el enfoque todo en esta cámara eh adaptada perfectamente al G al G2 va a la perfección tiene un enfoque y que es mucho más rápido que la propia cámara del G2 bien que más tenemos de la ROM vamos a ver el dialer que es el dialer propio del G3 donde podemos desplazando ir a los diferentes registros como veis aquí está como las letras demasiado grande pero es que esto es una de las funciones que tiene G3 y que también tenemos ahora mismo en el G2 que es la de la propia lista de de contactos poderlas ampliar para ver de una manera mejor toda la lista toda la aplicación de dialer es ampliable mediante pin to zoom bien vamos a irnos a ver más cositas en la lista de contactos que ya lo ha enseñado el propio navegador que es el propio navegador del G3 el que viene por de serie aquí lo podéis ver con sus opciones y son las propias opciones del G3 que más vamos a ver aparte esta ROM aparte de llevar ya veis que es fluida a más no poder tenemos las mismas opciones que 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 en que en el G2 pues aparte de traer la propia cámara del del G3 tenemos preinstalada también la cámara del G2 aquí la podéis ver en donde lo que os he dicho antes si cambiamos a modo vídeo aquí no empieza la grabación veis simplemente hemos cambiado y podemos acceder a todos los ajustes que son como ya estamos acostumbrados a ver los ajustes de la cámara en que esta es la propia cámara del G2 aquí podéis verlo podemos cambiar el diseño esta es la cámara de serie del G2 que también viene instalada por defecto vamos a tomar una foto vamos a ver la foto y como veis perfectamente podemos cambiarle la calidad etcétera etcétera que más deciros de de la ROM cosas que puede tener diferente la grabadora de sonidos pues no sé si es la misma que la del G2 que la del G3 pero os puedo asegurar que esta es la aplicación propia del G3 os digo que no sé si es la misma que la del G2 porque nunca la había utilizado en la gama original del G2 tenemos el gestor de archivos que esto ya lo conocemos es una versión nueva pero con la misma similitud que la que estamos acostumbrados a usar en el G2 que cosas os puedo contar más eh tenemos tenemos el Quick Memo también o sea el Quick Memo ya lo he explicado tenemos la opción del Quick Slide aquí para habilitarnos nuestras nuestras cositas y tenemos la opción de Quick Remote que es totalmente funcional con esta ROM ya que es una ROM original LG lo que portada del LG G3 claro que más os puedo comentar si los toggles estos de aquí de accesos directos los podemos editar convenientemente desde este menú para que no se nos muestren los que creemos necesarios o los que consideremos necesarios y finalmente los voy a enseñar por ejemplo en el tema de los menús normalmente eh nos va a llegar el menú de de ajustes eh nos va a llegar de este estilo eh pestañitas redes sonido pantalla y general a mí me gusta más ponerlo a modo lista porque lo encuentro todo mucho más rápido como veis eh tenemos aquí las opciones de la funda Quick Circle para para seleccionar las aplicaciones que se nos van a mostrar las podemos manipular desde aquí y el desbloqueo automático de la pantalla cuando eh esté establecido para deslizar lo podemos habilitar desde aquí si clicamos aquí arriba vamos a habilitar o deshabilitar las opciones de la funda que más tenemos os voy a enseñar la el estado de la ROM o sea toda la información aquí vemos que es una ROM Android 4.4.2 la versión de la banda base y del kernel y el tipo de la ROM que es la Cloudy G3 1.2 en su versión V2 que deciros más el número de compilación si clicamos siete veces pues se nos van a habilitar las opciones de desarrollador y si vamos a la versión de Android vamos a clicar varias veces vamos a ver cómo es la versión de Android original KitKat por último para acabar os voy a enseñar cómo se comporta este terminal en el test de Antutu ya os digo que esta es la mejor ROM que he tenido hasta el momento en consumo de batería es excepcional o sea pasa a los niveles que estábamos acostumbrados con la ROM originales del G2 pero en cuanto al test de rendimiento de Antutu es la que mayor puntuación he sacado más que con la ROM Jelly Bean original que venía el G2 que era con la que sacaba mayores puntuaciones aquí os voy a enseñar para que veáis la puntuación obtenida que son 32.264 puntos una puntuación que con las ROMs originales del G2 KitKat hablando en KitKat llegamos a 26.000 27.000 28.000 con suerte sin embargo con esta ROM pasamos los 32.000 puntos con la ROM original que venía de serie cuando me compré el G2 que era una ROM Jelly Bean con esa ROM me parece que llegó a sacar 28.000 puntos o 28.000 y pico y ya os digo que esta ROM lo supera de largo bien espero que les haya gustado el vídeo y y eso lo dicho visitar el post de Android 6 que os voy a dejar la abajo en la descripción el enlace y os voy a enseñar y voy a dejar todo lo necesario en el post de Android 6 y todos los pasos que tenéis que seguir para que podáis instalar esta sensacional ROM en vuestro LG G2 lo dicho espero les haya gustado el vídeo haberle servido de ayuda y que se animen mucho a instalar esta ROM hasta luego amigos